Nuestra Majestad, me permito permiso para incorporarme a mi fuerza en formación. Los aplausos al Rey se mezclan con los abucheos al Presidente del Gobierno. Y ahora Yolanda va a producirse el saludo de la Familia Real a las autoridades. Con la Presidenta del Congreso, Meritxell Batez, el Presidente del Senado, Andergini, también el Presidente del Tribunal Constitucional y el Presidente del Tribunal Supremo. Empieza el Gobierno, la Vicepresidenta Primera, la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, la Vicepresidenta Tercera, Teresa Rivera, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, escuchamos esos pitidos de fondo, la Ministra de Justicia, Pilar Job, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, escuchamos eso. Y ahora se nota, se nota que arrecian los directos de división, ¿no? De Sánchez División, ¿no? De Sánchez División, lo que se le dice. Continúan con los ministros de Agricultura. Gracias.